¡Hola amigos de Conoce Teotihuacán! Nos encontramos el día de hoy en una de las zonas más importantes de América Latina y bueno, también la más visitada por todo el mundo. Hoy estamos en Teotihuacán. Este es un nuevo segmento que tenemos para todos ustedes en donde estaremos dando a conocer parte de la gastronomía de esta región, culturas, tradiciones y bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar. ¡Acompáñanos! El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Miguel Miravete quien, bueno, pues nos va a estar platicando acerca de mi pueblito bicicletero, Mike. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Conoce Teotihuacán. Pues básicamente nosotros somos avecindados aquí en el pueblo de San Martín de las Pirámides y desde hace tres años desarrollamos un proyecto basado en nuestro diplomado de vigías del patrimonio cultural en el que hicimos una investigación de los monumentos históricos que hay en nuestro pueblo. En base a esa ruta, pues nació nuestro proyecto de Mi Pueblito Bicicletero en el cual nosotros promovemos el turismo de una forma artesanal. A nosotros nos gusta denominarnos turismo artesanal y en el cual hacemos recorridos en bicicleta o en el famoso burro bus a través del Valle de Teotihuacán y de los pueblos como San Martín, Santa María, San Esteban. Si ustedes quieren conocer un poco más de nuestro trabajo, pueden ver en nuestras redes sociales. En Facebook tenemos la página de Pancho Coruco, el alchileo renegado, que es el personaje central de los recorridos. Tenemos dos páginas, una que se llama Mi Pueblito Bicicletero en Facebook y en el que se pueden hacer reservaciones y todo lo relacionado ya con la contratación del servicio que se llama MPB, abreviación de Mi Pueblito, MPB Teotihuacán. Y nos pueden buscar en Twitter como Miguel Ángel Miradete o como MPB Teotihuacán. Pues amigo Mike, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estaremos visitándolos próximamente para que nos platiquen y que les veamos de manera directa, en vivo y en directo. Y que conozcan a Pancho Coruco. Claro que sí, un súper personaje de allá de San Martín de las Pirámides. Entonces, esperamos que sigan estas redes sociales, que nos sigan a todos nosotros. Y bueno, nuestro amigo Mike próximamente nos estará enseñando qué hace Mi Pueblito Bicicletero. Acompáñenos amigos. Hasta luego. Amigos, pues acabamos de salir de la zona arqueológica. Y en este momento estamos en el Mercado Municipal de San Martín de las Pirámides. Vamos a ver qué encontramos para desayunar. Acompáñenos. Amigos, pues ya estamos aquí en el mercado y encontramos tamales con manguierrez. Dicen que son los mejores de la región. Veamos y vamos a probar. Bueno, vamos a ver, ¿de qué tiene tamalitos? Tengo verdes, rajas, habanero, de mole, champiñón, verdolaga, cochinita, camarón. Hay de salsa mora con queso filadelfia, cajeta con nuez, de nutella, de franapolitano, de lechera, galleta Oreo, de manzana con leche y piña. Vamos a probar un tamal. Wow, miren, ¿alcanzan a ver esto? Bueno, es flan dentro de un tamal. ¿Qué tal, eh? 68 por favor. No, solo un pal. No sé, está mega delicioso, de verdad. Se alcanza a sentir el flan y lo rico del tamal. Recomendable, chicos, de verdad. Vengan a visitar los tamales que más me quieran. Amigos, pues después de disfrutar de un rico tamal de flan, acompañado de un exquisito chocolate, es momento de contar la historia. Estamos con los creadores de tamales Guzmán Gutiérrez, quienes nos van a platicar cómo surge este proyecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Guzmán González, mi esposa. Lucia Gutiérrez, vamos. Somos los creadores de los tamales Guzmán Gutiérrez, es una empresa familiar, donde mi hijo Héctor y mi hijo Israel participan también de este negocio, apoyándonos en la manufactura de la hechura de los tamales. Mi esposa es la que inicia todo esto hace 22 años, como una forma de poderse, vaya a ayudar al apoyo familiar de la casa. Posteriormente a eso, ella sale con un triciclo donde recorre gran parte de aquí, de lo que es San Martín de las Pirámides, por todas sus calles hasta llegar al mercado, al mercado municipal de San Martín. Posteriormente a esto, nos dan la oportunidad de esta área para poder atender mejor a los clientes. Y entonces ya surge la idea de innovar. ¿Qué quiero decir con esto? Primero iniciamos con los tamales tradicionales, verdes rajas, mole, dulce y tamales rositas, topacitas. Además, aunado a eso, comenzamos a hacer ya los de champiñón con quesillo, de galleta Oreo, de flan napolitano. Por así que ella es la iniciadora de todo esto. Hacemos un atole diario, pero lo vamos cambiando a día, ahora sí que para que la misma gente tenga otra opción. En este negocio ya tenemos, les mencionaba yo ustedes, 22 años. Y gracias, ahora sí que le agradecemos a San Martín, a este pueblo que nos da la oportunidad, porque todas las mañanas es fresco y nos da la oportunidad de seguir vendiéndonos todo. Te invitamos para que vengas, nos conozcas, nos pruebes y tú, si en realidad lo que te estoy mencionando, vale la pena. Y bueno amigos, algo que también nos estaban platicando mientras comíamos, era que bueno, también estos tamales ya son conocidos a nivel internacional. Si platicanos, ¿cómo es lo mejor? Sí, miren, lo que pasa es que estamos cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, estamos ubicados atrás de la pirámide de la luna. Entonces la gente viene de paseo, pasa las pirámides y viene a desayunar. Hemos recibido gente del extranjero, tanto españoles, japoneses, franceses, italianos, y bueno, de Sudamérica igualmente. Entonces, lo que tratamos de darles a conocer es lo que nosotros hacemos aquí en nuestro territorio, que son los tamales, algo que en algunos países les conocen, incluso en Sudamérica hay gente que no conoce los tamales, o los tiene, pero de otra forma, son diferentes para ellos. Y estamos ubicados sobre la 16 de septiembre en el mercado municipal, en frente del estacionamiento, y nuestro teléfono es el 55 39 73 82 31. Y estamos en la página de Facebook, Tamales Guzmán Gutiérrez, ahí nos puedes encontrar también. Tratamos de... la página donde tenemos unas fotos, se llama Ya llegaron los tamales, para que nos conozcas más. Y en Facebook, en Conocete Teotihuacán. Ahora sí que estamos para servirles, nos gustaría que nos conocieran más. Estamos ahora sí que a 5 minutos de la pirámide de la luna. Y bienvenidos, ahora sí que pruébanos, conócenos. Amigos, después de haber disfrutado de estos deliciosos tamales, de este rico chocolate, pero sobre todo, de haber conocido la historia de Tamales Guzmán Gutiérrez, es momento de retirarnos y continuar nuestro camino. Vamos a ver qué más encontramos en este pueblo mágico que es San Martín de las Pirámides. ¡Acompáñame! Bueno amigos, pues es así como terminamos el segmento del día de hoy. Esperando que compartan esta publicación con todos sus amigos. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Somos Conocete Teotihuacán, y en Twitter e Instagram. Amigos, es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, no olviden que tenemos muchas cosas más preparadas para ustedes y conozcan Teotihuacán desde otra perspectiva.